Bueno Mati, tercer partido en primera, primer gol, ¿qué sentís? Nada, la verdad que muchas cosas. La verdad que cuando hice el gol se me pasaron muchas cosas por la cabeza, se me pasó mi viejo, toda mi familia, todo el esfuerzo que vengo haciendo por este momento, así que nada, la verdad que muy feliz. Un partidazo hiciste, no te la podían sacar, aparte con tu estilo, guapiabas, peleabas, te animabas a todos. Sí, la verdad que pude hacer un gran partido, nada, el grupo también pudo llevar el partido, hicieron un gran esfuerzo todos juntos y pudimos salir adelante y pude ganar. Contanos el gol, ¿cómo fue? ¿Cómo te posicionaste? ¿Te quedó ahí y definiste? Sí, no me la esperaba, fue una pared con Gaby Ávalo, pensé que iba a quedar en offside y pude salir de la línea de los defensores y cuando me perfilé ya me apareció el pase de Gaby, así que pude definir a un palo y pude entrar. ¿Cerraste los ojos o apuntaste al palo con calma? No, no, no apuntaba al palo, porque si cerraba los ojos le daba bomba, que sea lo que Dios quiera. Toda la banda que vino a verte, contanos de dónde, cuántos, quiénes. No, la verdad que vino, bueno, toda mi vida. Mis primos, vino mi hermano, mi vieja, vino mi novia, son los que siempre me acompañan, los que están conmigo y me vienen a hacer el aguante siempre. ¿Estás dedicado del gol claramente a quién? Y a mi viejo y a mi vieja que hicieron el esfuerzo enorme de que yo pueda estar acá y cumplirle el sueño a mi papá que me está apoyando hace cuatro años ya que no tengo. Así que nada, muy feliz.